¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que te encuentres de maravilla. Yo soy Bambi y desde aquí te mando muchas bendiciones. El día de hoy les quiero platicar de aquellos perfumes dentro de mi colección que me encantan porque huelen a golosinas. Ya les había contado acerca de los perfumes que amo porque huelen a postrecito que son de mis favoritos. Y les voy a dejar el video por aquí, también en la cajita de información por si no lo han visto y por si ustedes también son amantes de lo gourmand, de aquellas notas comestibles, dulces, deliciosas. Bueno, pues el día de hoy les traigo la versión golosinas. Es decir, aquellos perfumes que para mí huelen deliciosamente a dulces como lo son las paletitas, los bombones, los chicles, el algodón de azúcar, etc. Traigo de varias casas de contratipo que espero que les gusten mucho. Y bueno, pues vamos a empezar. El primer perfumito que les quiero enseñar es The Sense, es la versión The Sense de Cherry in Deer. Cherry in Deer es un perfume tan delicioso. Es un perfume de escada, el original, un floral frutal del 2013. Es un perfume que tiene dentro de sus notas de salida a la frambuesa. Tiene por supuesto a la cereza, que es la nota característica. También por ahí tiene un poquito de mandarina. Ya después encontramos bombones, encontramos vainilla, encontramos gamusa, roble, etc. Incluso tiene un poquito de fresa. Este perfume para mí es muy, pero muy, pero muy parecido. Definitivamente a las paletitas de manita de Vero. Me parece que es la casa que los comercializa. Que les voy a poner por aquí, a qué paletita me refiero. Seguramente la han olido. Así es como huele. Esta parte cremosita de la parte rosada de esa paleta. Y la cereza intensa que tiene la parte roja. Que es parte de las notas de salida, que es la cereza. Qué delicia. De verdad que huele súper rico. Es un perfume nada complicado. Es un perfume muy juvenil. Es un perfume un poco desfachatado. Es un perfume que huele muy rico, muy dulce. Y tal cual a ese tipo de paletita. El siguiente perfume o la siguiente opción es de la casa de Freyche. Y estoy hablando de Kimoji Cherry. Kimoji Cherry, el original, es un floral frutal de KKW Fragrance. Me parece que es del 2017 a 2018. Ay, esto tiene cereza, fresa, frambuesa. Tiene una parte deliciosa de orquídea, de gardenia. También en el fondo tiene crema batida deliciosa. Un poquito de maderas blancas. Y hay vainilla. Este perfume es bastante rico también. Esa cereza también es muy marcada. Y por eso, por la cereza y esta parte dulcecita de la crema batida. Me recuerda a una Tupsy Pop o a una paletita tal cual de cereza. Aunque se siente un poquito más refinada. Pero te recuerda ese tipo de paleta. Ese tipo de dulzor carameloso y acerezado. Ay, qué rico. Se me hizo agua en la boca. Y por eso es que está dentro de este conteo. Porque huele más o menos a una Tupsy Pop. La siguiente opción que te tengo por aquí es un perfume que huele completamente a un chicle divertido. A un chicle de tutti frutti, delicioso. Y estoy hablando de la versión de Seance de Toy Dose Bubblegum. Este perfume y en particular en Seance es una goma de mascar muy intensa, muy dulce y que dura bastante tiempo. En la versión de Fraiche, porque Fraiche también lo maneja, no huele igual. La verdad es que esta versión tal vez no es tan acercada a la original. Pero a mí me gusta muchísimo más. Porque esto tiene unas frutas confitadas. Tiene naranja, canela, un poquito de jengibre, rosas. Y por supuesto tiene un chicle de tutti frutti. Que se siente delicioso. Esto es una cosa, huele a chicle juabuba. De estos chicles rosas, delicioso. Dura muchísimo esa nota. Además se siente muy fresco, muy jovial, muy divertido gracias a las rosas. Está riquísimo este perfume. Definitivamente esta es una goma de mascar hecha perfume, delicioso. La siguiente opción que te tengo por aquí es de Perfumara. Y en este caso estamos hablando de Velvet Vanilla. Que por ahí se ve Velvet Vanilla. Es un perfume nicho. Es un perfume floral frutal del 2016. El original es de Mancera. Es un perfume que tiene nardos. Se sienten muy presentes. También es un floral blanco con vainilla. Tiene una combinación de notas muy, muy excéntrica. Tiene pera, pimienta rosa, tiene neroli, tiene vainilla, tiene maderas blancas, almizcle. Es un perfume muy complejo en donde los nardos están muy presentes. Sin embargo esto, la combinación es en la piel y ya en el secado cuando esto se asienta. Muy parecido a la versión elegante de un chicle de plátano. De verdad, y huele muy rico. Es un perfume que además se antoja, te recuerda a tu niñez. Pero no deja de ser un perfume elegante y la vainilla aquí se siente muy rica. Pero tiene este aire muy característico de un chicle de plátano. Por eso es que lo incluí aquí. Este es un chicle de plátano intenso, dulce y hasta elegante. Y otro que también te va a recordar muchísimo a un chicle de plátano. Solamente que menos refinado que el anterior, menos intenso también. Y se trata de Geyres. Geyres en versión de Fraiche. El original es un floral frutal del 2003 de Paris Hilton. Y este perfume se siente dulce. Uy, huele a los chicles motita. Algunos de ustedes conocen ese chicle motita. No sé si era motita, pero tenía a un leoncito o a un tigre en el empaque. Y eran unos chicles que olían a plátano muy, muy intensos. Así huele esto. Huele súper rico. Tiene una combinación de notas también bastante, bastante compleja. Tiene maracuyá, durazno, jazmín. Tiene abatonca, maderas blancas, flor de teare. Incluso tiene champaña. Pero por alguna extraña razón, esto huele tal cual a ese chicle. A mí no me molesta para nada. Se me hace un perfume divertido, jovial. Un perfume muy chispeante y alegre. Y la verdad es que para salidas casuales, este perfume queda delicioso. Así que si quieres recordar ese chicle de plátano, te recomiendo Heides. El siguiente perfume que te tengo es de Sens. Y en esta ocasión estamos hablando de Pink Sugar. Pink Sugar es una inspiración. El original es de Aqualina. Se trata de un floral frutal gourmand del 2004. Es un perfume de los más dulces que tengo. Esto tiene naranja, tiene vallas silvestres, tiene regaliz, tiene también hoja de la higuera, vainilla, sándalo, caramelo. Pero el punto característico y el que en mi piel se refleja muy bien es el algodón de azúcar. Que es como su nota estrella. Este algodón de azúcar yo incluso lo imagino rosa y así. Y enorme. Me encanta. En mi piel este perfume huele claramente a ese Cotton Candy o a ese algodón de azúcar. Con un poquito de regaliz, naranja y alguna que otra vallas silvestre. Ay, es un perfume bien rico. La verdad es que cuando hace frío intenso esto te va a encantar. Si a ti te gusta el algodón de azúcar, los aromas bastante adulzados, bastante dulces, acaramelados. Te va a gustar muchísimo la versión de Sens de Pink Sugar. Y el siguiente perfume que además es uno de mis favoritos, que huele delicioso, es un poquito dulce y afrutado. Y estoy hablando de Ari de Ariana Grande. Ari de Ariana Grande es un floral frutal gourmand del 2015. Que espero poderles conseguir el código porque está un poquito como que ilegible por allí. Pero es un perfume delicioso. Es un perfume muy femenino y donde la nota de bombones se resalta muy bien. Estos bombones yo los siento, unos bombones de vainilla. Dentro de la salida vas a encontrar una explosión frutal muy rica. Porque tiene frambuesa, tiene pera, también tiene una toronja súper rica. Y ya después vas a encontrar también un poquito de Madre Selva, de rosa, de bombones, de orquídea, de vainilla, de vainilla tal cual. Unas maderas. Es un perfume delicioso. Y son unos bombones no infantiles ni aburridos, sino unos bombones coquetos. Así es como yo los defino, unos bombones de vainilla coquetos. Que junto con las demás notas hacen un perfume súper bonito, llevadero, versátil. Que de verdad te recomiendo mucho. Casi que olvidaba este. Y se trata de Yes I Am en versión de Freyche. El original es de Cacharel. Es un ámbar floral del 2018. Y se trata de un festín de notas. Tiene leche, tiene caramelo, tiene Amberwood Benjui, tiene regaliz, tiene cardamomo. Es un cálido especiado bastante rico. Tiene también jazmín, flor de azar de naranjo. Tiene unas notas de limón, de frambuesa. Y yo siento que es el limón, la frambuesa, junto con el Amberwood, el Benjui, el caramelo. Lo que hace que esto huela a Halls moradas. A las pastillitas de Halls. Así huele, tal cual. Es un aroma rico. Es un aroma que la verdad te invita a hacer olido. Y pues tal cual huele a una golosina. Y bueno, pues estas fueron mis opciones que para mí huelen a golosinas. Platícame si tú tienes más opciones, sobre todo para las personas que como yo amamos lo gourmand, lo dulce, lo que nos recuerda a comidita. Bueno, pues vamos a estar encantadas y encantados de conocer más. Así que déjanos aquí abajito tus opciones. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.